hola qué tal hoy vamos a hablar de cómo rentar una casa aquí en toronto o en canadá en general los pasos que tienes que hacer y más o menos como la experiencia cae destacar que al llegar si es un poquito difícil encontrar casa ya que te piden ciertos requerimientos no todos pero algunas o la mayoría estos requerimientos son por ejemplo constancia de que estás trabajando o sea una carta laboral que tu empleador te la puede proporcionar también te piden un extracto bancario yo creo que para ver que si tenga suficiente dinero para poder pagar y estas dos cosas es para que el que renta la casa esté seguro de que si tienes dinero y lo del trabajo lo de la prueba de trabajo es para que estén seguros que si vas a poder seguir pagando los meses restantes también te piden referencias referencias de tus previas casas donde has estado viviendo obviamente si acabas de llegar a canadá pues no las tienes pero no todos piden esto si bien la mayoría pero hay unos que no piden estas referencias y también piden referencias de ti por ejemplo en méxico es muy común de que si sacas una tarjeta de crédito te piden dos referencias pueden ser amigos o conocidos para pues solamente tenerte de referencia entonces eso también te lo piden aquí y aquí también se acostumbra a pagar el primero y el último mes entonces cuando llegas vas a pagar dos meses como quien dice el primero del que estás llegando y tienes que cubrir y el último mes que éste te lo van a dar ya cuando te vayas de la casa y otra cosa que también piden es un historial crediticio igual que las otras cosas pues si vas llegando a canadá pues no lo tiene porque no puedes usar tu historial crediticio de tu país ellos checan el historial crediticio de aquí de canadá entonces te preguntarás cómo consigo casa cuando voy a llegar bueno pues es un poco más difícil conseguirlo si hay personas que no te piden estos requisitos aunque si son pocos la verdad los que no piden también cabe mencionar que si vienes como estudiante es un poco más fácil ya que en este caso solamente te van a pedir una carta de la escuela que diga que si estás estudiando ahí o algunos solamente te piden tu matrícula donde vean que si eres parte de esta escuela o simplemente un ID y quizá algún extracto bancario para que vean que si tiene suficiente dinero para cubrir en la renta miren amigos me encantaría poder estar allá patinando pero la triste realidad es que no sé patinar estos niños pequeñitos saben patinar súper bien y yo no tengo ni la más remota idea de cómo hacerlo ahora lo importante cómo buscar casas aquí en canadá bueno pues personalmente yo tengo tres opciones que son las más viables la primera es el marketplace de facebook es una muy buena opción ya que puedes ver las imágenes puedes ver todos los costos y puedes buscar por localización entonces pues esa es una muy buena opción siempre tienes que estar seguro de que no es un fraude ya que como habló en el vídeo anterior hay muchos fraudes de este estilo aquí en toronto o en canadá en general te invito a que veas este vídeo para que no caigas en este tipo de fraude te dejo el link en la descripción entonces la primera opción es facebook el marketplace de facebook miren amigos vine a un mercado que está por aquí por este barrio y estos jugos están muy ricos pero valen y dos de estos por 10 pero es un poco caro que opinan pero están deliciosos 6 dólares por esa pizza creo que no está tan mal pero no se ven muy buenas que digamos entonces paso una de las cosas que no me gusta de aquí es que solamente vine a comprar un par de jugos y fueron 15 dólares con 71 centavos y aquí mi novia pagó 24 dólares con 84 centavos y fue por carne fueron como cuatro piezas de cirlón y también como una especie de leche de fresa la segunda opción es una opción muy popular aquí que se llama aquí también el link te lo dejo en la descripción que es esta página esta página como quien dice es un buscador o de compra venta y también de renta de muchos artículos entre ellos casas y propiedades es una muy buena opción también tiene filtros bastante fáciles de usar y es de las más famosas aquí para encontrar casas toda esa información y el link te lo dejo también en la descripción al igual que la otra opción tienes que tener cuidado de los fraudes de que sea legítimo y si te piden dinero antes de mostrarte la casa es muy probable que sea fraude entonces esté cuidadoso con ello miren este es un restaurante mexicano aquí en toronto y aquí está el menú que dice ok burrito ahogado que ya sabemos que los burritos no son mexicanos pero cuesta 18 dólares el burrito y que dice acá corn chips baked with salsa ok pues son nachos wow que menso ahí dice nachos valen 12 dólares y si le agregas un extra de guacamole y chorizo vale 2.5 extra más 4 ok entonces si los quieres con todo pues te van a valer como 17 dólares 50 y la tercera opción es ir directamente con brokers que son gente que trabaja en bienes raíces que se encarga de ir y mostrarte la casa y todo entonces pues esta es una muy buena opción ya que pues es una empresa seria y no estás tratando solamente con una persona sino con una empresa que pues se supone que sea más responsable entonces esa es una opción muy buena en mi caso la casa en la que estoy viviendo ahora fue encontrada directamente con un broker y te voy a dejar la información de esta compañía ya que pues como yo ya realicé trámites con ellos sé que son confiables y muy serios entonces te dejo también información de ellos aquí en la descripción para que eches un vistazo bien amigos lo que les estaba hablando de páginas para rentar casas ese es otro rentals.ca también es muy confiable y ahí se los dejo en la descripción también olvide decir que esta también es una excelente forma también si tú vas así a barrios afuera si la casa está en renta va a tener anuncio como este que pueden ver aquí ahí que se renta y pues de esta manera pues puedes llamar directamente y pues sabes que es una opción legítima entonces es una opción bastante buena también entonces básicamente esas son las tres opciones más populares de encontrar casa aquí en Canadá este vídeo es solamente de cómo encontrar casa y cuáles son las alternativas más fáciles en otro vídeo hablaré de los diferentes tipos de alojamiento que hay en Toronto y de los más populares porque hay muchos porque hay como tal casas, basements, hay departamentos, hay bachelor, hay de bastantes tipos de alojamiento entonces en otro vídeo hablaré de estos diferentes tipos de alojamiento sus costos y también sus ventajas y desventajas entonces después haré ese vídeo y también voy a hacer un vídeo de cuánto cuesta la renta aquí en Canadá en mi caso nosotros pagamos dos mil dólares por una casa que está aproximadamente 30 minutos del centro quizás 35 en transporte público y tiene tres cuartos y como dije por esta casa pagamos dos mil dólares más servicios este vídeo es solamente para darte una idea de cómo encontrar casa aquí en Canadá y cuáles son los requerimientos que piden entonces si vas llegando a Canadá pues puede ser un poco tedioso y tal vez frustrante encontrar casa pues como te dije generalmente todos yo creo que un 80% quizá un 90% pide estos requerimientos si no los tienes aún así no te asustes la mayoría lo encuentra solamente hay que buscarle y ser consistentes y seguramente vas a encontrar una opción para ti y con un poco de suerte encontrarás a alguien que no pida tantos requerimientos entonces lo que yo recomiendo es no rentar o no buscar casa cuando estás en tu país de origen porque así los fraudes pueden ser más fáciles de hacer te recomiendo que primero vengas a Canadá y rentes algún Airbnb o algún hotel o algo por el estilo y ya estando aquí te pongas a buscar porque existen muchos fraudes entonces mejor pues así como te menciono hay precios muy accesibles en Airbnb hay muchos muy costosos pero también hay otros que no son tan caros puedes alquilar una semana en un Airbnb y de esta forma tienes una semana para buscar alojamiento y encontrar a una persona que no pida tantos requerimientos y así poder rentar la casa entonces pues esto es lo que tenía que decir por ahora sé que es un video muy corto pero hace mucho frío casi en todos mis videos digo que hace frío pero la verdad hace mucho frío y eso es lo que les tenía que decir por ahora y cualquier cosa déjenme en los comentarios y ahí voy a estar respondiendo hasta la próxima ¡Gracias!